Música De trabajar de la mano y que los beneficios lo decidan ustedes, donde empezar y cual primero arrancar. Hoy esta es la primera acción que vamos a hacer, primera obra, habrá mucho más que vamos a hacer para beneficio de esta comunidad. Dentro de la gira de trabajo de los primeros 100 días de gobierno de la administración 2013-2015 de Donato Guerra, el edil municipal Tomás Santiago Félix acudió a San Miguel Choltepec. Claro que vamos a convertir este pueblo, San Miguel Choltepec, pueblo de progreso. Agradecerles entonces a todas las autoridades que hoy nos hace el favor de acompañarnos y obviamente felicitarles la comunidad, todos ustedes, por este gran beneficio. En esta comunidad se rehabilitará el encementado y drenaje de una parte de la calle del acceso principal. La gente quería ya esta rehabilitación, en coordinación con los regidores, síndico, lo hicieron posible y hoy lo estamos arrancando para beneficio de toda esta gente noble que han estado ahí muy atento para darle solución a sus problemas. Esta calle beneficiará prácticamente todas las familias de San Miguel Choltepec, ya que por su ubicación muy próxima al centro de reunión, circular por ella es una necesidad. Para mí y para la comunidad nos da mucho gusto que esta vez se haga realidad el trabajo, porque ya lo necesitábamos. Demostrando la fuerza de trabajo de las mujeres de San Miguel, junto con el edil Tomás Santiago Félix, acarrearon la mezcla del encementado para iniciar de manera simbólica los trabajos de construcción. Se estima que en poco más de cuatro semanas el presidente Tomás Santiago regresará para entregar la obra terminada en beneficio de San Miguel Choltepec. José Antonio Valencia, TV Urbana Noticias. ¡Gracias!